El Liverpool inició con el pie izquierdo la defensa de su título de Europa, tras caer frente al Napoli en la cancha de San Paolo y con Irving el Chucky Lozano de titular. Los dirigidos por Jurgen Klopp recibieron dos muy dolorosas noticias, y es que luego del revés sufrido ante los napolitanos, deben saber que en toda la historia de la competición de la Champions League, ningún equipo la ha ganado cuando inicia con una derrota. Para los actuales campeones de Europa, también fue su primera derrota en la presente campaña, luego del paso perfecto que llevan en la Liga Premier. Ahora, los Reds tendrán tiempo para reflexionar y recuperarse, para ponerse como objetivo cambiar la historia y buscar el bicampeonato de la Champions League. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.